La palabra ilustración proviene del latín ilustrare y lo define como el dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta, narra o recrea en conjunto con el texto escrito de un libro o la información que se quiere expresar. Estos trazos pueden llevar un mensaje, una acción o representan una emoción mediante el artista que la plasme y la técnica que utilice. Su historia se remonta desde los manuscritos medievales y avanza con las ilustraciones digitales. Brian Bustamante nos cuenta su experiencia gráfica y qué elementos utiliza para hacer una ilustración. Aunque me gustan mucho los medios análogos como la pintura, el dibujo, la acuarela, todo esto, el grafito, he estado trabajando principalmente en medios digitales porque me permite como más agilidad y más versatilidad para el tipo de proyectos de ilustración que estoy trabajando. El programa que yo uso se llama Sketchbook, es de Autodesk, lo pueden descargar de manera gratuita, está también para celulares. Los elementos básicos que se necesitan a la hora de ilustrar es la bitácora, es indispensable para mí, acá veo todos mis apuntes. Luego de tener la idea hago un boceto general en el papel, le tomo una foto o lo escaneo si puedo y lo subo al computador. Lo siguiente es una tableta, esta es una Wacom, que la utilizo para digitalizar los diseños y dibujar en el ordenador. Y ya por último, el computador. Mediante Sketchbook, una plataforma gratuita que permite plasmar directamente en digital, podrá aprovechar esta temporada de cuarentena y dibujar un sinnúmero de situaciones. Acá tenemos Sketchbook, que es una interfaz bastante amigable. Acá nos muestra de manera gráfica todas las herramientas que tenemos, desde lápices, plumas, bolígrafos, aerógrafos, marcadores, todo para poder hacer una ilustración, ¿cierto? ¿Cómo inicio yo a la hora de hacer una ilustración? Primero, marco las guías del rostro o el animal, sea lo que esté haciendo. Luego, procedo a poner las líneas y ya finalmente le doy unas iluminaciones y lo resalto con el fondo. Si le apasiona la ilustración y quiere plasmar sus ideas mediante este programa, siga hasta recomendaciones de Brian. Primero, dibujar demasiado. Dibujar, 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 dibujar. Si de las cosas de la vida no tenemos acceso a una web como a una tableta digitalizadora, es muy fácil. En el celular podemos descargar la aplicación que se llama Sketchbook, la encuentran en cualquiera de las tiendas, es gratis y con el dedo podemos dibujar. Acá porque no tengo el lapicero, pero los lapiceros que tienen la partecita suavecita también sirven. Yo durante mucho tiempo hice mis ilustraciones en el celular y es una buena manera de explorar otros medios, hacer otras cosas, se puede editar fotografía desde ahí, hacer montajes y puede ser algo chévere que aprendamos para que pasemos el tiempo durante esta cuarentena. Esta es una opción más para pasar el tiempo, hacer montajes y compartirlos con sus amigos y familiares. Gracias por ver el video.